Bueno, pues que no debe de haber nada que limite la libertad. Y todos esos supuestos delitos que tienen que ver con insultos a la autoridad deben de eliminarse. Ya nosotros estamos hoy o mañana por publicar una modificación a la Constitución o para enviar una iniciativa de modificación a la Constitución, a la ley, sobre el artículo 33. Porque antes el que se consideraba extranjero pernicioso, porque hacía un cuestionamiento al gobierno, se le deportaba. Eso lo vamos a quitar. Y lo otro ya también se suspendió, lo de injurias al presidente. Ahora se da angusto insultándome, pero no hay ningún problema por eso. Hay libertad. Y en el caso de Veracruz hay que ver de qué se trata, porque en Veracruz hay un buen gobernador.